Me nací en la espina de pescado, esa viene en una espina de pescado, ¿sí? Ah, sí. Sí, señor. Oiga, y esta fue de las primeras que se hicieron por acá, ¿cierto? Porque yo me acuerdo... Yo cuando vine a hacer esta, ahí había, ahí hay una. Esa, yo tengo una foto de esa y yo creo que en mi archivo debo tener de esta. Porque cuando hubo ese terremoto acá, nosotros vinimos a tener muchas ayudas. Yo trabajaba con la gobernación del valle. Yo empecé a hacer la casa de este terremoto. Yo empecé a hacer una foto de esta y en las 20. Pero usted vivía, o siempre ha vivido por acá. No. Ah. Entonces yo como... Por acá había un cohesa, vea, que está enterrado allí. Ah, Baudilio. ¿Baudilio o no? Sí, Baudilio Montoya era el humano de un... Era cuando era... Era su posa de la hermana de mi papá, ¿sabes? ¿Ah, sí? Porque yo me quedaba en el antiguo político mío. Ah, bueno. Y por acá viven, son puros familiares. Pero estoy familia. Allá vi una hija. Aquí un niño, le tocó este, este, este. Porque le tocó el diálogo. Sí, le tocó el diálogo. Sí, le tocó el diálogo. Sí, le tocó el diálogo. Le tocó el diálogo. O en el valle decimos cuatro aguas cuando el techo es así. Cuatro, sí. Cuatro. Muy bonito esto, lo felicito, oiga. Oiga. Usted no sale de esto fácil. ¿Cierto? Sí, a veces lo piensa. Esta casa vale un millete. ¿Y cuánto tiene valorado usted su casa? Es que esto es una obra de arte. Sí, eso es cierto. Y al ser sincero. Oiga, ¿en cuánto valora usted su casa? Esto es una artesanía. ¿Y cuánto la valora usted? Un poco. ¿No tiene precio? Y acá arriba son cuatro alcobas, ¿eh? Y, oiga, ¿aprovechó bien el espacio usted? Acá arriba son cuatro alcobas. Este baño acá. Aprovechó muy bien el espacio, ¿sí? Oiga, yo tenía una chagrita en Ricaurte, en el valle. Ricaurte, cerca de Bolívar. Resulta que lo único que llegué a hacer yo, con mi propia mano, y viendo todo esto, fue unas gradas en Guadro. Dijo que me quedaron un poquito torcidas. Sí, sí, sí. ¿Esa qué madera es? Yo no me acuerdo qué madera es. Está mal para fijarlas y... Pero eso es madera fina. Sí. Sí, eso es cierto. Eso es madera fina. Y eso, y esto, porque está hecho la chambrana, es la famosa macana, ¿no? Macana, o sea. No, eso está genial. Eso está antisísmico, ¿no? ¿Es antisísmico? Porque yo perdí un apartamento, entonces. ¿Cuándo eso?